Comenzó a la edad de 23 años, co-conduciendo el programa Perdón a Nuestros Pecados junto a Raúl Portal por la pantalla de él. Entonces ATC, Argentina Televisor a Color, en el año 1994. Más tarde, estaría a la cabeza del programa de preguntas y respuestas Te Juego Lo Que Quieras. Vendrían después, siempre listos, junto a Guillermo Andino, Teleshow, Sabés o Sonás y KMAKM. Posteriormente seguirían, saludarnos y con sentido público por Canal 7. Actualmente conduce el programa ¿Qué sabe usted de vinos? Por la pantalla de El Gourmet.com, Canal Gastronómico de Televisión Paga.